Hola Waltrapas, ¿qué tal? En las últimas horas ha vuelto a sonar y ahora sí parece que es definitivo la llegada de Sae Laring al Cádiz, un jugador que ya lleva un mes sonando pero que ya, pues como digo, en las últimas horas sí que está sonando con bastante fuerza para llegar procedente del Bruja al Cádiz Entonces en este vídeo voy a reaccionar a las mejores jugadas de este jugador y vamos a hablar largo y tendido sobre este delantero canadiense y lo que puede aportar a nuestro Cádiz Pues igualtrapas, vamos a hablar de Sae Laring, un jugador, un delantero canadiense que jugó el pasado mundial y efectivamente pues un jugador que es desconocido para el gran público pero que en este caso pues es un delantero centro 9 puro que es lo que buscaba el Cádiz, un delantero de esos que se suele decir que se le caen los goles y que ojalá no acuse el periodo de adaptación a esta nueva liga que pues él nunca ha jugado en España, tampoco ha jugado nunca en las grandes ligas ha jugado en Bélgica, ha jugado en Turquía, Estados Unidos también, por supuesto pero por ello pues no ha jugado en ninguna gran liga europea no ha jugado a ese ritmo, a ese nivel de competitividad pero bueno pues por nuestro bien ojalá sea el jugador apropiado para llegar a Cádiz y que con él pues lleguen los goles por ello al ser un jugador bastante desconocido para el gran público entre el cual por supuesto yo me incluyo pues vamos a analizar, vamos a repasar quién es este jugador su carrera, qué ha hecho hasta ahora, cómo se desenvuelve, sus goles y demás entonces en primer lugar pues para hablar de él pues por supuesto como siempre como ya sabéis pues me guío por Transfer Market que es la web por diferencia a nivel mundial y es un jugador que comenzó jugando en Orlando fue drafteado por Orlando en la Major League Soccer donde estuvo pues tres temporadas de ahí dio el salto a Alvesistas donde estuve del 2018 hasta el 2022 en medio hay una cesión en la 2019-2020 al Zulte Warham o algo así de Bélgica y en esta última temporada pues ya recaló por el Brujas donde está jugando o ha estado jugando hasta ahora es un delantero pues corpulento, grande un delantero pues un 9, un killer como se suele decir, tiene 27 años y bueno pues es canadiense aunque de origen o de ascendencia jamaicana y viene pues para reforzar como ya hemos dicho esa posición el Cádiz no tiene muchos efectivos como es la del 9 y más el 9 puro es un 9 con movilidad o que puede jugar de segunda punta como era el caso de Lucas si no es un 9 puro, un 9 de referencia un 9 de fijar centrales y bueno pues un 9 con envergadura que es un 88, va muy bien de cabeza y nada pues repasando sus números son estadísticas y las tenéis un jugador que bueno pues donde más goles marcó es en la Major League Soccer que es donde más ha jugado pero bueno en el Besita firmó 31 goles en 83 partidos que no está nada mal y en la Liga Belga entre su presión y su actual temporada que es verdad que este año solo ha marcado un gol en el Bruja pues ha firmado 8 goles el palmarés de este jugador pues ha ganado la Superliga Turca con el Besita en la 2021 también pues la Copa de Turquía y la Supercopa Turca y la Supercopa Belga es un jugador que en este caso en Transfer Market está valorado actualmente por 6 millones de euros y bueno pues también hay que hay que destacar que como hemos dicho es un jugador que ha jugado el Mundial este año con la Canadiense que bueno pues nunca está de más por supuesto y con la selección canadiense es la estrella ya que en 57 partidos ha marcado 25 goles que no está nada mal una cantidad por supuesto nada desdeñable en Transfer Market pues como he dicho su valor actual de mercado es de 6 millones llegó a estar más valorado en este caso su importe más elevado fueron 11 millones y medio en el 2021 con el Besitas es verdad que en el Besitas tocó un poco un poco techo pues en su fichada por el Brujas pues no le han ido las cosas tan bien como como él esperaba pero bueno pues como digo ojalá sea el delantero apropiado para nuestro equipo el delantero el 9 que tanta falta nos hace y y que por supuesto pues como digo siempre no hace falta que que me repita pues todo el éxito puesto que sus aciertos serán pues no serán para beneficio nuestro y por supuesto pues como es lógico desde este canal le deseamos lo mejor ahora lo que vamos a hacer para bueno pues para refrendar todo lo que hemos hablado y demás vamos a poner un vídeo voy a poner un vídeo de sus mejores goles un vídeo pues grabado en este caso este verano editado mejor dicho este verano cuando cuando firma el verano pasado cuando firma por por el Brujas pues hacen un recopilatorio de sus mejores goles y demás con el Besita sus mejores jugadas y es el que os voy a poner y el que lanzo ahora mismo y aquí tenéis el vídeo como hemos hablado es reaccionando a sus mejores goles de del Besita y sus mejores jugadas donde pues se hizo nombre en Europa y donde pues consiguió ese traspaso del que hemos hablado de este verano al Brujas y bueno vais a ver unos goles pues que son de un 9 puro unos goles donde predomina el remate de cabeza que yo creo que es su principal virtud como hemos hablado un delantero de un metro 88 bastante corpulento y y siempre pues como veis ataca muy bien el carril central dispara de primera sin necesidad de control orientado y siempre con la derecha un jugador diestro puro he estado leyendo bastante e informándome y bueno pues es un ariete de toda la vida para para que lo entendáis más o menos un tipo urzáis un tipo bueno más moderno aduriz ya somos muy mayores y un jugador que que eso que se caracteriza pues por por estar en el sitio y aquí estáis viendo un par de asistencias que que da que busca siempre pues la mejor opción pero bueno pues sobre todo eso es un nueve referente que fija bien a los centrales y que como veis pues no vais a ver un jugador que caiga a banda que busque pues pues no sé pues más movilidad o pues no sé rupturas como como las de Lucas que se metía ahí entre líneas y nadie sabía bien dónde estaba esto es un un nueve referencia de los que pues el Cádiz adolece desde hace tiempo tener una figura clara yo creo que desde probablemente desde Ortuño no hemos tenido un nueve tan puro porque si es verdad que el Choco es nueve pero no es un nueve eh tan así tan puro y y eso pues aquí estáis viendo un jugador que que dispara muy bien en seco eh al final del vídeo vais a ver pues esos disparos desde fuera del área y y que y que lo vais a ver pues siempre en la zona de peligro estando ahí y bueno pues ojalá sea ese nueve que tanto hemos buscado que tanto hemos necesitado que no acuse si finalmente acaba viniendo obviamente no acuse esa adaptación tan sonada una nueva liga y consigamos pues pues sacar de él el máximo rendimiento y rédito posible que siempre será pues en beneficio nuestro y nada ahí habéis visto pues pues eso un nueve me voy a volver a redundar un nueve puro un un killer un ariete de toda la vida como siempre se ha dicho un tío de área que que bueno pues pues la verdad que nos va a aportar también remate de cabeza que también nos viene a balón parado que tanta falta nos hace a mí me también pues pensando me me puede ser muy útil en los saques de banda laterales de de Luis Hernández pues prolongándola en el primer palo o definiendo directamente y y bueno pues ya digo ojalá si se cristaliza el fichaje pues ojalá sea ese jugador que tanta falta nos hace y también pues que que vengan más jugadores que que también pues necesitamos en diferentes puestos así que nada gualtrapa aquí habéis tenido el este resumen que os he hecho este reaccionando y nada ya como os digo siempre pues si no estáis suscritos suscribiros darle ahí a me gusta y esas cosas y enrollarse con este chaval un abrazo chavales adiós gualtrapa un abrazo chavales